¡Suscríbete al canal! Ahí se mueven además, ¿no? Claro. Y también están estos, que son increíbles. Y también ahí están los elevadores de barra. Bueno, y ahora tenemos otro tema que resolver, que es ¿quién nos va a ayudar a fabricar este clóset? Pero yo pensé que tú tenías a alguien, yo no conozco a ningún meblista. ¿Y tú? Tampoco. ¿Y tú no conoces a ninguno? ¿Y tú y yo conoces a alguien? Yo tengo la solución para esto. Miren, vengan acá. ¿Qué es eso? Aquí tienen. Maciza a la medida. Es un completo catálogo de profesionales que se dedican a la transformación de los espacios, a la construcción de muebles. Y yo tengo al indicado. ¿Quién? Él. Robert Suárez. ¿Robert Suárez? ¿Y él trabajaba con el AMT? ¿Lo conoces? Sí, hemos trabajado juntos varios proyectos. La verdad es que trabajamos muy bien. Y él es muy responsable. Y tiene, mira, acá toda su galería. Sí, muy bien trabajo. Ya, Robert. Preparado, ¿no? Hay que entrar a picar acá. Vamos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno, llegaron. Permiso, por favor. Vamos. A trabajar, se ha dicho. Sí, con todo. Y este es el supercloset. Y vale, está buenísimo. Oye, pero aquí en el centro sí queremos y por eso tenemos que tomar serias medidas aquí, Bernardo, porque queremos meter una isla acá. Vamos a tener todos los accesorios de Carmen Gloria para que se pueda preparar rápidamente. Y para mis zapatillas, ¿dónde vamos a ubicar mi exhibidor de zapatillas? ¿Cómo estás? ¡Gloriosa! Llegó la litigante. ¿Cómo les va? Bienvenido. Bienvenido a Salvador. Bien, muchas gracias. Bienvenido a verte, Jules, por el demo por acá. Hola, Carmen Gloria, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Robert Suárez. Hola. Vengo a tomar las medidas con Jules para empezarte a hacer tu closet y que es espectacular. Estamos justo hablando de las zapatillas. No cambiamos el tema. Vamos de las zapatillas. No te preocupas. Sí, realmente no tengo eso bien claro. Me ya están hablando de unas zapatillas. No sabía que tengo muchas zapatillas, pero... A veces hablamos con Jules que tenía muchas zapatillas. Si me van a quedar tus zapatillas guardaditas. No te preocupes. Ay, sí, seguro. Pero no lo digo. Se cierra la sesión. Ya estamos listos con los preparativos del proyecto y solo nos queda esperar que Carmen Gloria nos dé el visto bueno para comenzar la selección de materiales Lo bueno es que podemos comprar todo de forma remota a través de maciza.com Aquí puedes encontrar soluciones para todos tus proyectos y una de las cosas más importantes es que puedes comprar todos tus tableros dimensionados y con despacho a domicilio ¿Aló? Carmen Gloria, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien Oye, recibí tu correo, lo estuve mirando anoche, aluciné Esto es solo el comienzo, Carmen Gloria Solamente estás viendo el primer posteto, los planos Espérate que veas el render Estoy acá en el clóset imaginándome cómo van a quedar mis zapatos, mi ropa Sí, qué bueno que lo mencionas Me había olvidado decirte esta parte que creo que no te va a gustar mucho Nos vamos a tener que deshacer de un par de cositas Carmen Gloria Carmen Gloria Pero, sí, estoy acá Es que ese un poquito de cosas me preocupa ¿Qué un poquito? Ya, espérame, llego en 40 minutos, te muestro el render y afinamos todos los detalles Ya, te espero mejor Un beso, nos vemos En media hora o 40 minutos estoy contigo Ya, acá voy a estar esperándote Hablé con Jules Bernardo Vienen 30 minutos, dijo 40 exacto Qué bueno ¿Y por qué esa cara? ¿Qué pasó? Sí, bueno que venga, pero dijo que había que deshacerse de ropa Bueno, si vos tenés un montón de ropa y hay muchas que no la usás Yo te puedo ayudar Y debes hacernos de ropa los dos No solamente yo, tú también Y deberían empezar por ese sillón que lo tienes lleno de ropa ¿Yo también con mi ropa? ¿Los dos? No, mi ropa no No, que no Tú también Maldito Jules Maldito Jules Maldito Jules